Hola Marcela, hola Matías, muchas gracias por acompañarnos hoy. Hola, muchas gracias a ti por la invitación. Marcela, desde Acción Empresa están en contacto directo con compañías. ¿Qué ha pasado con la empresa después de conocerse el informe del IPCC? Se conoció hace pocas semanas, donde ya es evidente lo drástico del cambio climático. ¿Hay un cambio de mirada? ¿Cómo fue tomado esto por la empresa? Mira, donde más nos dimos cuenta es que nosotros tenemos dos programas de cambio climático. Uno que tiene que ver con mitigación y otro que tiene que ver con adaptación. Para esa adaptación desarrollamos una herramienta que permite a las empresas hacer un diagnóstico respecto al grado de vulnerabilidad que están ellas en relación al cambio climático. Y nos había costado mucho que las empresas nos respondieran. Rápidamente nos empezaron a llegar esas... Se pusieron al día. Se pusieron al día. Entonces yo creo que se dieron cuenta que las acciones o el cambio climático no solo tenían que tomarlo las empresas, que era más evidente, porque son empresas a lo mejor del mundo más productivo, sino que todas las empresas tenían que hacer algo respecto al cambio climático. Y si bien es cierto, todas podemos mitigar, obviamente que el tema de la adaptación, dado el grado de vulnerabilidad que tiene Chile en relación a eso, los iba a impactar a todos. Entonces yo creo que ahí nos dimos cuenta de que las empresas tomaron conciencia rápidamente. Y lo otro, que los directorios empezaron a tener una mucha mayor preocupación porque estas temáticas sean reportadas en los directorios. Y desde allí empiezan a hacerle un seguimiento a qué está haciendo la empresa en relación a las temáticas. Matías, ustedes llevan como Greenpeace varios años alertando sobre esta situación. ¿Crees que las empresas escuchan a organizaciones como Greenpeace? ¿Ustedes se sienten escuchadas por la empresa privada? O sea, en el caso mío no es optativo, digamos. Cuando nos colgamos de los edificios, digamos, nos tienen que escuchar. Nosotros de hecho actuamos... Una cosa es verlo, saber que existe, y otra cosa es escucharlo. Sí, exacto. Exacto. Pero objetivamente hablando, Greenpeace existe para forzar soluciones ahí en donde la economía del negocio, los beneficios o las condiciones democráticas no permiten hacerse cargo del verdadero problema ambiental que está. Greenpeace existe para correr la barrera, para operar dentro del límite de lo posible. Por lo tanto, a mí me toca una parte del trabajo ambiental que no es el de todas las organizaciones ambientales. A mí me toca correr el cerco, por así decirlo, ir un poquito más allá. Y yo diría que hay un despertar climático en todo sentido en la sociedad, incluso dentro del punto de vista de las empresas, que tiene múltiples razones. Yo no creo que haya bondad necesariamente, pero se nota una percepción, dado que no hay nadie que esté ajeno a la situación, que objetivamente hablando esto se va a volver un tema extremadamente relevante, especialmente cuando el FMI, el Banco Mundial, las grandes organizaciones de comercio llaman la atención sobre lo ridículas que son las proyecciones de mercado en Chile basándose en una disponibilidad absoluta de agua o en una especie de resiliencia climática que no existe. Entonces, de alguna u otra manera, la realidad hoy nos está obligando, en muchos sentidos, a correr mucho más rápido y cada día a mayor velocidad. Entonces, por todos lados, hay más conciencia, hay más voluntad, hay más disposición, hay más presión, hay más inestabilidad, los negocios están desapareciendo, hay mucha presión. Ahora, históricamente siempre ha existido una desconfianza mutua entre el sector empresarial y las organizaciones ambientales. ¿Cómo estás viendo tú eso, Marcela, hoy día con este nuevo escenario? ¿Se ha disminuido esa desconfianza? ¿Hay más puentes entre ambas cosas para ir creando cosas? En vista de que efectivamente el cambio climático es una realidad, llegó para quedarse, ¿hay riesgos asociados a la operación de esas empresas? Sí, yo veo que eso ha avanzado considerablemente. De hecho, nosotros en Acción Empresas trabajamos en todas las líneas temáticas nuestras con la academia, con las organizaciones de base, con las empresas y con el Estado, porque entendemos que es la única manera de avanzar. Yo creo que en las empresas también informes donde la ciencia es tan clara, inicialmente creo que había esa disociación que tú dices, pero yo hoy día veo incluso un trabajo colaborativo de empresas aportando a tener más estudios científicos, trabajando en colaboración en ese sentido para tomar decisiones basadas en esa información y no solo decisiones que antes contemplaban el lado como, entre comillas, económico. Ahora, es cierto que la evidencia y la experiencia que lo que están viviendo somos personas las empresas. Finalmente, cuando tú ves que efectivamente eso que se anunciaba hoy día lo vives, que la sequía es una realidad, que la falta de agua en muchos lugares es una realidad, bueno, tomas conciencia como persona y ejecutivo que las decisiones ya tienen que estar mucho más apalancadas en información de ese tipo. Y por otro lado, que es muy virtuoso trabajar con organizaciones que están haciendo ese trabajo desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, no tiene sentido que la empresa empiece a desarrollar lo propio cuando ya hay organizaciones que lo están haciendo por muchos años. Matías, ¿y en tu caso cómo ves tú esa desconfianza? ¿Es cierto que se ha corrido un poquito el cerco? ¿Que hoy día hay más cercanía? No, a veces, a veces, a veces, a veces. Yo creo que todavía persiste una plana de gerente, la mayoría hombre, con mucha dificultad para asumir que mucho de lo que ellos creyeron y desarrollaron durante toda su vida es lo que está en crisis. Una idea de pensar soluciones, pero desde la base, por ejemplo, del libre mercado, de que el mercado se va a arreglar solo. Y eso, yo tengo la impresión de que es parte de lo que está hoy en crisis también. Y por lo tanto, hay una especie como de resistencia para no querer dejar atrás como el modo de vida, las soluciones antiguas. Tengo la sensación de que ahí hay un problema que progresivamente se está haciendo más evidente, sobre todo cuando en las mismas empresas entran profesionales más jóvenes, más creativos, con una visión mucho más abierta respecto de la construcción de valor en la propia empresa y en donde la tradición de esos sectores más antiguos, que lamentablemente a veces tienen mucho poder, a veces son los propios dueños de las empresas, el gerente de Gasco, por ejemplo, situaciones como esas en donde uno dice, Dios mío, como el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, que decía que él le daba empleo a la gente y que el agua que sobraba con eso podían trabajar. Situaciones como esas están chocando y eso se vive dentro de las propias empresas. ¿Qué pasa con el tema social? Porque claramente el tema ambiental, no solamente ambiental, es también socioambiental, o sea, tiene unos efectos sociales. ¿Se entiende el tema social también asociado a lo ambiental? Yo tengo la impresión de que el estallido vinculó las dos cosas, el estallido y el surgimiento del movimiento feminista. En todas nuestras encuestas las mujeres tienen un nivel de radicalidad, de conocimiento, de información, de cercanía y de mayor disposición a abordar las temáticas ambientales desde una perspectiva pacífica, pero al mismo tiempo más radical. Greta es mujer, por así decirlo, y en Chile el movimiento ambiental está adquiriendo un carácter de reivindicación de género también. Son las mujeres las que sufren más la falta de agua, las que más han estado sistemáticamente marginadas y por lo tanto hay una reivindicación en ese sentido también. Entonces yo me atrevería a decir que hay un proceso que es socioambiental y político y eso se está notando en el debate. Hay un conjunto de expresiones del estallido social que permitieron, por ejemplo, que hoy día en la Convención Constitucional el agua sea un derecho en el título de una comisión. Cuidado del medio ambiente y derecho humano al agua. Situaciones como esa, en donde se han corrido los límites de lo posible, lamentablemente, por un lado son resultado de una lucha social, de la evidencia científica de la que hablaba Marcela, pero también de la urgencia. Entonces, un poco vamos corriendo, pero como en las películas de Indiana Jones cuando el puente se va destruyendo atrás. Claro. Marcela, ¿cuál es tu diagnóstico respecto a lo que dice Matías? Que hay una generación de hombres, en particular, de un poco más de edad, que les ha costado pegarse al cachofazo de alguna manera con este tema del cambio climático. ¿Qué tiene que pasar para que realmente se hagan cambios de verdad? ¿Qué tiene que pasar para que realmente las empresas cambien sus modelos de negocio pensando en que el cambio climático llegó para quedarse y que eso va a cambiar la vida como la conocemos hasta ahora? Creo que hay dos elementos que han influido en eso. Uno, las finanzas. El hecho de que hoy día cada vez más, tanto las finanzas sostenibles como las fondos de inversión, estén trabajando en esas temáticas, las estén exigiendo para obtener tanto el financiamiento de proyectos como para financiar la propia empresa, la emisión de bonos, por ejemplo, de bonos verdes. O sea, esos son elementos que son súper importantes para este ámbito más tradicional de ejecutivo, donde la finanza es un tema fundamental. Mientras más avancemos en eso, creo que mejor va a ser. Y en eso incluso la CMF, que está avanzando en exigir una reportabilidad con los que se llaman criterios ASG, es fundamental para obtener información, tanto para los inversionistas, pero también para los consumidores. Creo que lo que tú mencionabas respecto a decir, hoy día tenemos consumidores mucho más conscientes, más exigentes en una sociedad que se moviliza, en la medida que eso vaya avanzando, obviamente mueve las decisiones que se producen. Y por otro lado, el talento. Las empresas necesitan tener gente joven, la más talentosa ojalá, y en ese sentido, si no son empresas que realmente estén generando un beneficio con un tema de propósito, donde se entienda cuál es el bien y además hay información que permita medir eso, los jóvenes no van a querer estar en esas empresas. Y por lo tanto, si no están en empresas, no van a tener la diversidad además que necesitan, etc. Yo coincido que hay sectores que de verdad les ha costado mucho. Y esto, por ejemplo, que los directorios hayan todos hombres, todos de la misma edad, todos del mismo sector y son los que toman las decisiones. ¿Por qué les cuesta tanto, Marcela? ¿Qué pasa ahí? Es difícil cambiar. Yo creo que es difícil cambiar cuando tú has estado por años con temas súper arraigados. ¿Pero qué más tiene que pasar? Porque la evidencia es como catastrófica realmente. Yo creo que ahora, por eso siento que esto... Tiene que ponerse en riesgo su negocio, tiene que ponerse en riesgo... Claro, exacto. La manera en que ellos logran rentabilizarlo. Una manera súper clara para las empresas es el riesgo. En la medida que eso le llegan a riesgo y ven realmente que el negocio no va a seguir adelante si no tienen cambios radicales, porque coincido que necesitamos acelerar los cambios. O sea, estos cambios lentos, ya no van. Hay que transformar las organizaciones. Y efectivamente las organizaciones tienen que tomar en cuenta los impactos que estamos generando nosotros como seres humanos en la manera que las estamos produciendo. Eso tiene que cambiar. Y yo creo que la gente joven... Todo esto, por ejemplo, el NotCo Company y todas estas empresas que se están haciendo cargo de las grandes necesidades y lo están haciendo de una manera distinta, están haciéndolos más valorados. Son las empresas que están marcando la pauta. Yo creo que eso también acelera el cambio de mentalidad. Matías, ¿y en tu caso qué debería pasar? Ustedes que están siempre como corriendo el cerco. ¿Qué señal podría darte garantías de que efectivamente el sector empresarial está por el camino correcto, quiere hacer las cosas bien? Sí, mira, déjame usar un ejemplo. Quintero y Puchuncabí. ¿Por qué hay cuatro termoeléctricas una al lado de la otra? Porque después de construido el puerto por el que internas el carbón, te sale mucho más barato construir. La siguiente y la siguiente y la siguiente. La visión orientada a mantener máxima utilidad sin hacerme cargo de las consecuencias ambientales ha hecho mucho daño en la matriz productiva que tenemos. En Chile está subsidiada la contaminación y eso genera un problema de facto que se traduce en que está muy subsidiado un modelo productivo que no se hace cargo de las consecuencias ambientales. El modelo de negocio, ese mismo, está hoy en día en riesgo como resultado del estallido social, del proceso constituyente y de la progresiva democratización del país. Es un hecho objetivo que está en riesgo. Hay más judicialización de vertido sanitario. Hay más visión internacional de condena sobre lo que antes era una industria como la del salmón, que hoy día todo el mundo sabe que es un asco. Hay un proceso progresivo de cierre de termoeléctricas. Hay una condena respecto de un modelo de trabajo repleto de relaves que se están consumiendo el agua. Sabemos que la pesca se depredó al punto de que perdimos el sitial internacional que teníamos sobre recursos pesqueros. Entonces, yo te diría que no necesariamente el riesgo de las utilidades, porque está tan subsidiado todavía el modelo, con hipocresía, como por ejemplo, que no sabemos cuántos derechos de agua realmente están entregados y operamos como si existiesen para siempre. Situaciones como esa, yo te diría, no necesariamente van a venir de un proceso de cambio interno del mundo empresarial, que como bien describe Marcela, muchas veces tiene afiancada en la tradición, muy, muy, muy cohesionado. Tiene que venir el cambio desde afuera. Hay que exigírselos. Hay que exigir esas alternativas y literalmente desbancar esos modelos de negocio al punto de demostrar que no solo son contaminantes, sino que además tienen costos sociales muy altos y solo se sostienen, como la generación de carbón, por ejemplo, simplemente porque está subsidiado el costo de la generación de ceniza. Marcela, ¿y cuáles son, serían, Matías menciona, varios sectores? ¿Cuáles serían a tu juicio los sectores que están más avanzados en esta materia y cuáles serían también los que están más rezagados, que les faltaría como todavía pegarse al alcance de paso como decíamos en un principio? Mire, yo creo que todos los sectores tienen desafíos, porque si bien es cierto, uno podría decir, mira, el mundo forestal, el mundo minero, que son empresas extractivas, han hecho un esfuerzo enorme por relacionarse con las comunidades, por mitigar el, por ser carbono neutral, etcétera. Y hay otros que sí han entendido como que efectivamente no tenían desafío en esta materia, porque eran empresas de servicios, etcétera. Pero yo creo que en Chile tenemos desde servicios financieros, desde el mundo retail, desde el mundo de las empresas de consumo, cada uno tiene desafíos diferentes, porque todo lo que significa en el mundo retail, esta cantidad de producir y producir y consumir y consumir, todo lo que es la producción y el consumo responsable, ahí hay un desafío súper relevante. Entonces yo creo que acá lo importante es que cada industria identifique cuál es su mayor desafío, entendiendo que todos tienen un impacto socioambiental, todos, pero cada uno tiene que identificar ahí dónde está su mayor impacto. Lo que sucedía antes es que a lo mejor algunas industrias reportaban sobre ciertas cosas, pero resulta que no reportaban dónde estaba su mayor impacto. Yo creo que eso es lo importante, es identificar eso. Siento que al menos nosotros empresas tenemos de casi todos los rubros, no tenemos empresas de salmones efectivamente, pero tenemos de casi todos los rubros de los demás, y todas estas están haciendo un esfuerzo por avanzar en esto, decididamente. Entonces creo que está la clave en que hayan empresas pioneras, hayan empresas que estén tirando y moviendo, como decía Matías, hay que empujar, empujar, o sea, moviendo la vara. ¿Quién está empujando el carro hoy día, Matías? ¿Quién está empujando? ¿Qué iniciativa privada de alguna empresa rescataría? Yo, en particular, por política y estatutos no podemos hablar de ninguna, pero como mencionaba Marcela, hay algunas que efectivamente están innovando. Yo me atrevería a decir que el problema que tenemos no es solo de ecología, digamos, en términos de costo ambiental, como incorporarlo en la matriz de producción. Sinceramente, creo que literalmente la creación de valor hoy en día es un problema, por lo tanto, la innovación es algo que nos viene bien a todos. Seguir exportando uva, fruta, y piedra, así como llamarle a eso modelo de desarrollo me parece un poco generoso. A mí personalmente me parece súper interesante la forma en la que hay empresas que están innovando en la creación de valor, por ejemplo, de reciclaje, bueno, ya sabemos hace mucho tiempo, de reciclaje de fierro, de producción limpia con vidrio, de creación de materiales a partir de reciclado y de darles un valor agregado de reparación de ropa, por ejemplo, que van creando modelos en donde la riqueza se construye no sobre la base del abuso extractivo sobre los territorios y transfiriendo externalidad a las personas, sino incorporando eso como parte de un ciclo productivo mayor. Voy a darles un ejemplo, ojalá se sumen, pero siempre hemos pensado que nosotros tenemos que consumir salmón, pero consumimos un salmón que está químicamente teñido, repleto de antibióticos y que genera costos sociales enormes en el territorio. Si cultivásemos, por el contrario, especies locales en donde las empresas fuesen los propios pescadores artesanales, que la plata quedara acá, entonces uno dice se puede, pero claro, habría que desincentivar la contaminación logrando que las empresas se inseren toda la embarrada que dejan, porque cada kilo de salmón se consumen 4 o 5 kilos de pescado blanco, de harina. Es la manera más imbécil de consumir proteínas la industria del salmón en Chile. En situaciones como esa, cuando se normalizan y se entienden, nos dicen, ah, se puede construir una economía más saludable. Por supuesto que se puede. Y Marcela... Qué interesante eso, porque sabes que coincido que es difícil, o sea, si tú sigues pensando igual, obviamente no hay que tener resultados distintos. entonces el cambio es de paradigma, es como con las comunidades, como con proveedores locales, como cultivando lo que hay, ahí ya está, no trayendo cosas de afuera. Claro, pero cuando los resultados son buenos, no tenéis ningún incentivo para hacer algo diferente. Pero sabes que por eso, bueno, sí, pero hay empresas que lo están logrando, por eso me encantan las empresas jóvenes que están haciendo, por ejemplo, no me acuerdo de este minuto su nombre, el nombre de la empresa, pero hay una empresa que trabaja todo el tema de las algas, y que es de una chiquilla joven y descubrió que no lo tiene que trabajar ella porque se le ocurrió la idea, sino que lo tiene que hacer en conjunto con las personas que ya sacaban el alga, pero para generar productos a partir de esa alga, no vender el alga para no ser hacia afuera, sino que hacer productos con esa alga y todo eso es regenerativo y le va bien. Entonces yo creo que esos ejemplos creo que entusiasman a mostrar que se puede hacer de otra manera. ¿Y qué es lo primero que tendrían que hacer las empresas hoy día, ya teniendo en claro lo que está pasando, lo catastrófico que es, lo urgente que es hacer un cambio potente? ¿Qué es lo primero que habría que hacer? Yo creo que lo primero es medir sus impactos, pero reales, entender cuáles son los impactos. ¿Son reales los impactos que se miden? Creo que no se miden todos, creo que se miden de una forma muy tradicional. Creo que hay que, bueno, y esta misma forma de trabajar dialogando, dialogando con las comunidades, entendiendo realmente cuáles son los efectos que ellos producen con la manera en la que están produciendo en su entorno, entendiendo mejor la naturaleza de su negocio y todo el proceso productivo, entendiendo la cadena de valor, entendiendo hacia dónde van a, cómo van a llegar, dónde van a llegar. O sea, creo que hay que revisar todo el modelo productivo de su empresa y en ese sentido, obviamente, si empiezan a pensar como lo decía Matías recién, diciendo cómo genero realmente valor a mi entorno, te cambia el suite. Además, y para eso es súper importante que los líderes cambien su suite, porque finalmente lo que mueve la organización son los líderes. Si tú le preguntas a las personas cuando saben que su empresa está generando un modelo distinto que está teniendo impacto positivo en todos los entornos, esa gente se siente orgullosa de trabajar ahí. Bueno, tenemos un gran desafío por delante, así que las empresas a medirse y todas a tomar más conciencia con esto. Muchas gracias Marcela, muchas gracias Matías. Muchas gracias a ti.